En serio, el orgullo de sus seguidores Eso va Yo no sé lo que me ha dado 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 No me sabe a canela Tampoco a hierba buena Será un uve marco Eso es marco Y el muro de música Y el muro de música Aquí está Otro carajo Ay, ese reba Te me tiene loco Dime quién fue ese indio Que lo preparó Ay, ese reba Que me tiene loco Dime quién es el indio Que lo preparó Vamos Dime quién fue ese indio Que lo preparó Ay, ese reba Que me tiene loco Dime quién fue ese indio Que lo preparó Mi compadre anda Mi compadre anda sonido Mi compadre anda dormido Compa, que se me baje Que me tiene loco Que me tiene loco Muere, muere Muele, muere Muele, muere Muele, muere Eso me soy Me vanot Trinco Mira, mujer Eso me soy Ay, ese reba Te lo da En Cartagena, bajo por bajo, medio por medio, brillo por brillo, el Henry tiene más caridad que cualquiera 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 ¡Aquí! 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 ¡Aquí!